Bárbara Bárbara siempre ha sido muy consecuente con su trabajo Como que siempre su obra, su trabajo tanto pictórico Tú pintaste mucho tiempo, fotográfico y textil Siempre ha tenido como una huella así como muy propia de Bárbara Como una cosa muy característica Y el tema de la performance o de hacer esta especie de actos rituales Con los trabajos ya hechos, como darle otra vida a otro momento Como es lo que pasa acá con Corazonada Que va al río, que se moja, que se mete en un bosque Y que cobra otra vida fuera del espacio, del trabajo tan privado Yo creo que es un acto muy hermoso y muy valeroso también De expresar todo eso Y eso A ver, a ver Gracias No, yo quiero dar las gracias por estar todos acá Por todas las personas que vinieron Yo tengo una conexión bastante fuerte con Quillota No soy de acá, pero Gran parte de la familia de mi padre es de acá Entonces hay muchos condes acá Así que Gracias a todos por estar aquí Y espero que lo disfruten Vean, vean un ratito Comamos algo rico Tomamos un vino En familia Y con los nuevos amigos Y las personas que Que están acá también Que les doy las gracias también por venir Y interpreten ustedes la obra No vale mucho Bueno, lo que dijo Anita Es como un sendero, digamos Para interpretar la obra Y es táctil Así que es tocar Y hacerse parte de eso también Eso Gracias